Hola, soy Priscila León y el día de hoy les voy a presentar la siguiente información. Como ya todos saben, en cualquier organización, grupo de trabajo o proyecto personal, es necesario coordinar las actividades que se desarrollarán de principio a fin. Para ello, existe un modelo japonés llamado Kanban, que consiste en clasificar las actividades en tres columnas. Actividades a realizar, actividades en proceso y actividades finalizadas. En este sentido les voy a hablar de Trello, una página de internet desarrollada con base en esta idea. Trello les permitirá organizar sus proyectos personales, así como las actividades grupales. Lo único que necesitan hacer es acceder a la página trello.com, crear una nueva cuenta o iniciar sesión con su correo de Gmail y abrir un nuevo proyecto. Pueden agregar a todas las personas que están involucradas en él, crear actividades y agregar elementos que hagan referencia a la fecha límite, responsables de realización, calcomanías ilustrativas y demás. Una vez avanzado el proyecto, se pasan a las actividades en proceso y finalmente a las actividades realizadas. Cada vez que se realiza algún cambio en la actividad, Trello enviará un mensaje a todos los participantes para que se mantengan informados. Y no solo eso, sino que también puedes descargar la aplicación desde tu smartphone, acceder a los proyectos y trabajar en ellos de manera práctica. Así que ya saben, no hay pretexto para organizar proyectos, asignar actividades y crear una buena comunicación grupal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!